No hay nada más de esto, estive. Eso es para ti. Ven para acá, ven a la mano. Bienvenidos a un gran gran marido. ¡Adiós! ¡El líder! ¡El líder! ¡El líder! ¡El líder! A él no le gritamos violación, ¿eh? A él no le gritamos violación. ¡La gente mío! ¿Cómo alguien? De menor edad, de menor experiencia que yo. ¡Bravo! Espérame. La gente sí. Agradezco a la policía de la Lucha Libre por ponerme con pierde, con caridad, con un chico de agua y con valor. Felicidades. ¡L Ast painters! ¡L Ast représ! ¡L Ast час! ¡Recibe! Quiero agradecer a mis grandes luchas por ponerme a este gran luchador, que hoy me demostró arriba de mí. Futuro, yo espero una remancha contra mí. ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! Y esto, esto te lo ganaste esta noche. ¡De una vez! 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 Amén.